El gobierno ha conseguido mayoría en las comisiones de presupuesto y hacienda y de finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación para la aprobación de su esquema de renegociación con los fondos buitres. Es una renegociación onerosa y lesiva para los intereses argentinos. A los fondos buitres se les va a pagar muchísimo más de lo que han recibido aquellos que han ingresado en el canje del 2005 y en el canje del 2010. Algunos con tratamiento especial, como en el caso de Paul Singer, en donde la quita no llega al 21% de la totalidad del reclamo que hacía Singer, generando una situación claramente ignominiosa que significa el pago de los honorarios de los abogados de Singer. Los abogados de Singer fueron los que atosigaron, agredieron a nuestra Nación Argentina, inclusive, fueron los que lograron que la Fragata Libertad estuviese detenida más de un mes y medio en el país de Ghana hace un par de años atrás. Parece ciertamente poco elegante, por ser generoso, que la Argentina encima tenga que hacerse cargo del pago de esos intereses. El gobierno no tiene respuestas para muchas de las preguntas que todos los argentinos nos hacemos. ¿Puede garantizar el gobierno que los acreedores que ingresaron en el 2005 o en el 2010 no vayan a reclamar el mismo tratamiento que el gobierno hoy le da por Singer? No. Ciertamente que el gobierno no puede garantizar eso. ¿Puede el gobierno garantizar que después de este acuerdo oneroso y desivo con los fondos buitres para la Argentina, la Argentina va a tener un mejor escenario para toma de deuda, para que la Nación, el gobierno nacional, sus provincias puedan tomar deuda? La verdad que tampoco parece que eso se pudiese asegurar. Si la Argentina podría tomar deuda con una tasa de interés mucho más favorable, ¿por qué se autorizó a la provincia de Buenos Aires, a la gobernadora María Eugenia Vidal, a tomar deuda ahora, a pocas semanas de que se llegue al 14 de abril, fecha en donde, por el acuerdo con los buitres, en teoría, según dice el gobierno, la posibilidad de endeudarse va a ser mucho más fácil para los argentinos. El Frente para la Victoria ha presentado un proyecto absolutamente razonable como dictamen de minoría en la Cámara de Diputados. No dice el Frente para la Victoria, no hay que arreglar el problema. Dice que hay distintas maneras de arreglarlo y que hay distintas maneras de acordarlo. Por eso propone un pago a los fondos buitres, en donde se les reconozca alrededor de 139 dólares por cada 100, que corresponde a la actualización de aquel canje del 2005 capitalizado con los intereses y con todo lo que se ha devengado. Parece una propuesta razonable. El Frente para la Victoria le está diciendo que el gobierno negocie, siga negociando, no se entregue tan fácilmente como se ha entregado. ¿Por qué el gobierno se ha entregado? Porque ha fracasado o viene fracasando ciertamente su plan económico. ¿Se acuerdan ustedes cuando decía que al ingreso de Mauricio Macri al gobierno iba a haber una lluvia de dólares? Nada de eso sucedió, ni siquiera una garúa finita de lluvia de dólares. Se habilitaron la bicicleta financiera, subieron las tasas, eliminaron las restricciones para los capitales de Londrina, no vinieron nuevos depósitos en dólares para acrecentar las reservas del Banco Central. Quisieron endeudarse en el interior de nuestro país, 5 mil millones y no pasó absolutamente nada, nadie compró nada. Entonces, ciertamente el gobierno necesita de este acuerdo porque su plan inicial claramente ha fracasado. Entonces, negocia rápido y negocia y negocia mal y con intereses claramente lesivos para nuestro país y no garantiza absolutamente nada de lo que va a suceder en el próximo tiempo. Es un debate importante, significativo. La Argentina ha pasado en estos años, debate significativo. En la década del 90 cuando fue la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones, la privatización de YPF o en estos últimos años la nacionalización, en contraparte de las AFJP o la recuperación de YPF. Por eso es significativo y seguramente va a definir cómo se posiciona cada legislador, cada espacio político ante el futuro de los argentinos. No es una decisión que sea una decisión, una ley que sea una decisión que implique resolución en la coyuntura. De hecho, los bonos que va a emitir la Argentina, dicen que entre 15.000 y 20.000 millones de dólares de deuda, decimos esto porque no está especificado el monto en el proyecto de ley, es el país que va a emitir la mayor cantidad de deuda después de México en el año 1996. Entonces, el posicionamiento que cada espacio político ocupe va a ser claramente significativo. Los bonos van a ser de 5, 10 y 15 años, es decir, lo que se emita hoy vamos a terminar pagándolo dentro de 5, 10 y 15 años. Muchos senadores y muchos diputados ya no van a estar en su mandato, probablemente también haya cambio en el poder ejecutivo nacional. Es una decisión que condiciona a la economía argentina en los próximos años. Los argentinos hemos vivido etapas de sobreendeudamiento externo y no nos ha ido bien. La recuperación de la democracia estuvo signada claramente por ese sobreendeudamiento externo. También la previa de la crisis del 2000 y del 2001. Por eso, es muy importante los gestos y las decisiones políticas que tome nuestro espacio con claridad. El Bloque del Frente para la Victoria ha decidido no dar quórum y está bien, porque independientemente que ya se sabe hoy que el quórum está garantizado, es una señal de que ni siquiera aceptamos ir mansamente a la sesión. Nosotros tratamos claramente de dar señales concretas y específicas de que no tenemos nada que ver con lo que está haciendo el gobierno en estas circunstancias, que puede generar problemas históricos para la economía argentina. El Frente para la Victoria ha presentado un dictamen en minoría. Como dije recién, no decimos que no hay que buscar ningún acuerdo, no decimos que no hay que buscar ningún arreglo. Hay que hacerlo en condiciones que no sean desventajosas para el conjunto de nuestra economía. Hay dirigentes del peronismo que ya han anunciado que van a apoyar esta renegociación. No representan la voluntad mayoritaria del conjunto del peronismo. No representan la voluntad mayoritaria de los que votaron por Daniel Scioli, ese 48,5% que votó por Daniel Scioli en las elecciones pasadas. Pero sin duda que va a ser un momento bisagra de debate político en la Argentina. No será un punto de llegada, sí creo que va a ser un punto de partida de cómo va a estar el escenario político en nuestro país en los próximos meses y en los próximos años. Seguramente también tendrá derivación hacia el interior de nuestro partido, el partido justicialista, porque hay que definir cuál es el rol del justicialismo. Cómo se ejerce la oposición en la Argentina. Algunos creen que ejercer la oposición, pareciese que ejercer la oposición es estar lo más cerca posible del gobierno. Y no es así. No es que ejercer la oposición aceptar a libros cerrados lo que propone el gobierno. Ejercer la oposición es plantear alternativas a lo que el gobierno plantea. Indicarle al gobierno cuáles son las cosas que creemos que se hicieron mal. Ahora, nos eligieron para ser opositores. Los argentinos decidieron ese lugar. Hay algunos compañeros que parece que no se acostumbran a ser opositores y entonces juegan una competencia a ver quién es más oficialista uno del otro. Hay reclamos que son legítimos, como por ejemplo la devolución del 15% a todos los gobernadores. Ahora, no se puede cambiar una cosa por la otra, compañeras y compañeros. No se puede tomar una decisión que signifique un endeudamiento histórico para la Argentina del cual nos va a costar años volver a salir sin ninguna garantía que es lo que signifique que la economía argentina funcione mejor por una promesa de devolución de ese 15%. Me parece que el justicialismo, el Frente para la Victoria, el Partido Justicialista tiene herramientas, sobre todo en el Senado de la Nación porque todo indica que podremos dar un gran debate en la Cámara de Diputados pero que el oficialismo, el macrismo tiene con la alianza con Masa, con la alianza con Bocio, tiene los votos necesarios como para ganar la votación en la Cámara de Diputados. En el Senado puede escribirse otra historia y puede lograrse mejores condiciones de negociación para el conjunto del pueblo argentino. Se puede defender mejor los intereses del pueblo argentino. Yo estuve 7 años y medio al frente del bloque de diputados. Me acuerdo cuando sancionamos la recuperación de YPF, hicimos una reunión previa en el bloque y todos nos sentíamos que estábamos frente a una sesión histórica. Esta también es una sesión histórica. Y a cada uno de los que le toque levantar la mano, a cada uno de los que le toque con decisión política facilitar o habilitar el quórum, seguramente, no solamente la página o los comentarios o el titular de Clarín o la Nación del día siguiente los va a terminar juzgando, sino que son de esas decisiones que la historia termina juzgando y que la historia termina siendo su valoración. Por eso yo apelo a la reflexión de todos nuestros compañeros, senadores y diputados, que tengan absoluta dimensión histórica de lo que van a hacer en las próximas semanas en el Congreso de la Nación. La decisión que tomen seguramente va a afectar la vida económica de los argentinos y a muchas generaciones argentinas.